hola que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy vamos a cargar un truck de 20 paletas se los voy a barajear despacio a ver si les gusta el vídeo pero antes que nada le hago una invitación para que se suscriban a mis canales que están aquí abajito es mi canal de blogs mi canal de tutoriales a mi canal de comida mi canal de vídeo reacciones bueno el canal de tutoriales es este y tengo dos canales más que es de Iker mi hijo que es gamer y también es bloguero se lo voy a dejar aquí abajito así que mi gente me ayudaría en un chingo si suscriben a esos canales y vamos a hacerlo a crecer ok así que mi gente vamos a darle con el troc y let's go hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy vamos a cargar un troc vamos a usar este forklift se lo voy a mostrar quería enseñarle cómo es que se carga un troc bueno pues ya ustedes ya ya saben cómo se carga un troc ese es el forklift que vamos a usar voy a cargar 20 paletas en un este un trailer todo esto son 20 paletas de donación se va aún van a donar 20 paletas ya que viene la navidad y bueno pues este más que nada le quería grabar y le voy a enseñar más o menos cómo es que funcionan los a los palancas del forklift ustedes ya le he hecho muchos vídeos como este funciona eso pero me gusta compartir cada vez que tenga chance de mi trabajo me gusta compartirle cómo es que funcionan los este las palancas y bueno pues ahorita voy a cargar 20 paletas y lo voy a enseñar son 20 paletas miren 2, 4, 6 aquí están todas las 20 paletas que voy a cargar y la voy a poner en el trailer número 20 en este trailer la vamos a cargar como pueden ver aquí está el jack esto tiene que estar en luz verde para que tú puedas cargar el troc ok cuando está en luz verde es para cargar el troc ahorita podemos entrarlo cuando está en luz roja quiere decir que el troc ya está full ya se puede ir ahorita vamos a cargar el troc vamos a prender la luz y vamos a darle como son 20 paletas y estos son puros producto pesado vamos a tener que ponerle dos en frente luego una y luego dos 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 hasta atrás y luego terminamos con una hasta el final y dos hasta atrás más o menos ahorita lo voy a grabando menos como es que se hace así que vamos a empezar a cargar este troc 20 paletas usualmente se tarda uno como su media hora y bueno pues vamos a empezar a cargarlo y vamos a darle y let's go este es el forklift que vamos a usar es una crown como pueden ver esto muchacho trabajando te lo voy a grabar a él como yo le decía se sube uno por el lado donde está donde no están las palancas por este lado subes y vamos a trabajar frenos acelerador freno acelerador y estas son las palancas como pueden ver aquí tiene la puntita apuntando para arriba para los lados sideways es por tilten miren para abajo esto sube para arriba para arriba esto es para cuando agarras la paleta y lo que se mueve así el tilten vieron esto es para que sube baja se sube bueno esta es una palanca adicional que no está conectada esto es porque conectes el clan ven esos esos pivotes que están ahí ahí se conecta el clan y ya puedes usar la palanca adicional la única que se usa es una dos tres está adicional pero cuando se usa el clan donde donde trabaja mi hermano él es el warehouse manager voy a ir a hacer unos videitos allá ya que él tiene slim sheet clams y forklift regular y son de gas un propane más rápido esto es lo que estamos usando son eléctricos lo vamos a empezar a cargar el truck y poco a poco les voy a ir enseñando bueno vamos a cargar el primero voy a agarrar la primer paleta verdad la voy a usar con este ok vieron vamos a agarrar agarramos vamos a agarrar subimos y palanca para atrás bajamos ahí viene el dueño del porte vamos a agarrarlo el trailer vamos a darle como esto es muy pesado le vamos a poner el primero vamos a prender la luz aquí están las luces uno enfrente y vamos a seguir cargando el truck vamos a agarrar la otra boleta fácil miren vamos alguien que me deje un comentario cuanto se tardan para cargar un trailer lo alineamos ya puse uno enfrente voy a poner dos uno en el primero y luego dos para que anivelenos el peso bueno vamos a dar a la otra con esto alzamos para poder agarrarla y como le estaba diciendo bueno mire esto es para que se mire al derecho se mueve para los lados el último ok estaba diciendo que si ustedes quieren aprender a manejar el forklift esta es la manera de de ganar un poco más de dinero siempre sean constantes siempre sean constantes lo que quieren si quieren aprender a manejar el forklift échenle ganas échenle ganas todo se puede todo se puede cuando yo vine a Estados Unidos supuestamente vine a estudiar y me pusieron a trabajar a los yo vine a los 12 años a este país y no me pusieron a trabajar no me pusieron a la escuela me pusieron a trabajar a los 15 años ya sabía manejar el el forklift cuando la gente ganaba 5.05 yo ya ganaba 6 pesos manejando este forklift cuando la gente ganaba 6 pesos en trabajo regular yo ganaba 7 pesos manejando los forklift y así me fui subiendo la manera de hacer más dinero si no te gusta la construcción si no te gusta landscape es solamente manejar los forklift y más que nada ahorrar tu dinero ahorra tu dinero siempre ten pendiente que tienes que ahorrar el 10% de tu cheque ya que no todo es tuyo cada vez que trabajas tienes que pagar biles y siempre tienes que ahorrar el 10% si lo ahorras al transcurso del año tú ya tienes un ahorrito ahí no te lo gastes todo así que vamos a seguir cargando el truck ese muchacho que está allá es el dueño del forklift me gusta esto porque tiene esto con esto se manipula más bien el forklift ahora vamos a poner de este lado de acá para nivelar el peso como me acaba diciendo estas son las palancas volante frenos acelerador vamos a darle vamos a darle vieron con esto alzo un poquito agarramos estoy bajando miren a mi a mi me gusta trabajar más con los forklift de gas más rápido para cargar el contenedor pero como es comida aquí no permiten forklift de gas todo tiene que ser eléctrico ya que el humo este no es permitido aquí en este warehouse y en cualquier otro warehouse trabajar con los forklift de gas cuando el warehouse es de comida así que vamos a seguir este cargando el truck ya me faltan 2, 4 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 voy a grabarle un poquito más y ahorita le vamos a usar la otra vamos a agarrar la otra brazo brazo ¿todo bien? saludos bueno pues ahora vamos a voy a cargar el truck y ahorita lo sigo grabando ya cuando falten dos paletas porque no este video se va a hacer bien largo así que mi gente vamos a darle y let's go voy a cargar el truck ¡Suscríbete al canal! 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 automáticamente el chofer ya sabe que se puede ir porque allá afuera ya está en verde sol está dando luz verde que ya puede jalarse el ahorita va a prender el truck ver al frente agarrar su recibo y ya está listo para irse ok bueno mi gente pues eso fue todo por hoy espero te haya gustado el vídeo si te gustó el vídeo suscríbete comenta me déjame los comentarios que quieres saber y ahí estamos a la orden ok cuídense dios me los bendiga felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo y nos vemos hasta el próximo vídeo hola mi gente cómo están bienvenidos a otro vídeo pues hoy vamos a cargar un troc vamos a cargar 20 paletas pero antes que nada pero antes que nada le hago una invitación para que se suscriban a mis canales que están aquí abajo tengo un canal de blogs un canal de cocina un canal de vídeo reacciones y el canal de mi hijo iker que es y que en blogs y que hay que re-gamer so vayan suscríbanse y se lo agradecería mucho para que escriban